La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Yo no tengo miedo a ir a la escuela, porque yo he vivido una violencia sexual a la escuela. Si los niños pueden sentirse seguros y obtener lo que necesitan, eso significa que ellos van a crearse en personas que pueden hacer cambios importantes. Y si les da gente, van a crearse para hacer problemas y tratar de solucionar sus propias vidas. Y es un montón de potencia gastada. ¡Suscríbete al canal!